¿Qué es el Tribunal Colegiado? Ya recientemente, la semana pasada, ya el Tribunal dijo que no, que no ha lugar, que el estadio Pirata Fuente corresponde al gobierno del Estado. Entonces dijo, ya lo que traiga de juicios Fidel Curi con la Federación respecto a su franquicia, pues ya es un tema él, lo tendrá que ver particularmente. Nosotros como quiera seguimos bajo la instrucción del gobernador del Estado buscando las formas y los medios a través de comunicación con la FEMEXFUT para tratar de regresar al fútbol a la Veracruz el próximo año. Entonces son temas diferentes. Nosotros ya estamos trabajando por otra vía para regresar al fútbol. Es decir, no estamos dependiendo del tema de Fidel Curi. Nosotros, de hecho, pues lo que buscamos es ya no tener nada que ver con él. Estamos buscando por otra vía, se regresa al fútbol a la Veracruz y bueno, vamos muy bien. A finales de este año se puede iniciar la rehabilitación del Estadio Pirata Fuente y que pueda haber fútbol para el próximo año. ¿Fidel Curi entonces ya no tendría esa posibilidad de que le regresaran pues ni el estadio ni la franquicia ni nada? No, no. El estadio es propiedad del gobierno del Estado. Ya el Poder Judicial lo ha establecido. Ya se echó tanto sus amparos, tanto el provisional como el definitivo. Y bueno, y si la federación le regresará a la franquicia, pues ya será tema de ellos. Nosotros ya no dependemos de Fidel Curi para que regrese el fútbol a la Veracruz. Es decir, ustedes ya están en la otra etapa y ya no van a tener nada que ver con él. Sí, nosotros ya no tenemos nada que ver con Fidel Curi. Y aunque le regresasen a Fidel Curi la franquicia, pues ya será tema de él con la federación. Nosotros estamos ya por otra vía buscando que regrese el fútbol al fútbol. Uy, joven. Le tengo una buena y una mejor. La buena es que sus placas ya están viejas y hay que cambiarlas. ¿Y eso qué tiene de bueno? Pues que si usted está al corriente en sus obligaciones, paga sus derechos de control vehicular 2022 y sus placas le salen gratis. ¿Y si debo tenencias? Pues más a su favor. Si debe tenencias y recargos, paga sus derechos de control vehicular, sus placas y se olvida de las tenencias. Recuerde que para tener acceso a estos beneficios, tiene que estar al corriente en su última verificación. El canje seguro conviene. Veracruz. Gobierno del Estado.